Música Básicamente hemos desarrollado un sensor en el rango de los terahercios, en torno a 77 gigahercios, con el que somos capaces de identificar distintos materiales, podemos detectar si es vidrio, si es metal, si es un cuerpo extraño al final dentro de un cuerpo que queremos investigar. Y podemos detectar en función de la reflexión que tiene cada uno de esos materiales y realizar una imagen con ella para saber en dónde está localizado cada uno de ellos. Música Existen otro tipo de sensores, pero en esta tecnología y con lo que nos puede ofrecer esta tecnología no existía nada en el mercado. Digamos que es algo novedoso, digamos que nos ofrece unas imágenes distintas a las que se obtienen otros rangos frecuenciales. O pueden ser los rayos X o frecuencias más bajas, pero nos da una resolución muy buena y es una radiación que no es ionizante, luego no es peligrosa y se puede aplicar en la alimentación. El sensor lo que hace es incide sobre el cuerpo, los elementos que queremos detectar y en función de la reflexión vemos distintos señales según el cuerpo en el que esté reflejando, si es un metal, si es un vidrio, como decía, un plástico, un insecto. Tendríamos reflexiones distintas y con eso podríamos realizar una imagen. Entonces, poniendo un número de sensores suficiente, podríamos cubrir una zona de la línea, solo una parte, lo que les interese a cada una de las empresas y procesando esa información poder sacar imágenes que nos digan dónde están los cuerpos extraños. De hecho, este sensor, inicialmente la aplicación más utilizada son las aplicaciones de seguridad para detección de explosivos o de armas que están ocultas en la ropa, pero se abre un abanico de un montón de aplicaciones las que se puede aplicar, como puede ser la detección de cuerpos extraños, detección de humedad o contenido hídrico en plantas, son diversas las aplicaciones. Y esta es una de ellas, la que es muy interesante su aplicación. El proyecto está formado, una subvención del Ministerio, a través de un proyecto Retos y Colaboración, en el que la empresa spin-off Anteral SL es la empresa que lleva el proyecto y con la que trabajamos desde el grupo de antenas de la Universidad Pública de Navarra para desarrollar este tipo de sensores.